Tú, hay mujeres como yo. Luchemos por más y mejores guarderías para nuestros hijos. El 50% de los empleos serán nuestros. Te la haré para que seas contratada después de los 35 años. Vigilaré que se castigue con severidad a quien te pida la prueba de embarazo o te despide injustificadamente por él. De corazón, Mari Carmen García Muñoz con todas las de la...